hola soy jose carl guardia de aras rev y hoy tengo un video supermente especial voy a enseñar unos proyectos que hemos hecho hace mucho tiempo con mis compañeros que es un pequeño electro cariograma bluetooth que tengo aquí en la mano pueden ver en la descripción en la parte de abajo y van a poder ver también como está viendo acá el proyecto si lo quieren descargar se lo ponen esta compañero tengo aquí un joven que se llama jonathan y es del seren y se ha ofrecido voluntariamente no sé cómo lo convenció para poder que sale en el vídeo el sale porque obviamente más sexy que yo y más guapo porque la mostrará en vez y porque si salgo yo la cámara puede romper y me tocaría para la cámara ahorita lo que haremos es poner unos vectores a él aquí pueden ver la imagen de la pantalla como poder vectores los vectores son estos pequeños parches que ponen las personas que lo pueden ver también hospital incluso yo lo compro en un lugar de suplementos médicos bueno uno por uno en este caso un vector voy a poner tres para poder hacer la medición contarles que el corazón que es que no tiene vivo pero como todos sabemos me sale un poquito de inteligencia pongo un vector acá y manda pulsos eléctricos pero cuando hace los movimientos uno es capaz de poder sentirlo lo que haremos nosotros es imprimir un poco de corriente y ver cómo regresa a ella en un lado o otro y así pueden otros detectar o ver ritmo calidad de la persona con los clásicos que vemos nosotros de línea o flecha para poder ver el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho lo cual siguiente el rojo va en la parte inferior lo por acá en este caso los parches son no sólo utilizan y que sólo posee alguna vez ya que va a ser único y pongo el otro llevado también ahora ya con los parches ya puestos se lo podemos poner el proyecto que hemos armado ahora en este caso estamos son unos abrinos bien pequeños con una pequeña pantalla una batería de litio un modo bluetooth que es el que usan para cualquier proyecto y este sensor que es el que hace realmente la magia voy a estar acá puedo ver su ritmo cardíaco él está vivo podemos demostrar que se encuentra vivo aquí también si quieres verlo pueden ver que está vivo y también hemos puesto en la pantalla está aquí y también mediante android lo puesto en un momento lo intentaremos lo que vamos a hacer es ver o vamos a graficar la distole y la diástole que son los la curva como la pueden ver acá incluso podríamos intentar analizarla y aquí ver el ritmo cardíaco de cada persona y también si está enfermo el corazón y eso es otra cosa con otro tipo de datos tengo celular nuevo y no sé de usarlo vean que tiene acá, voy a ver la aplicación y estaba bueno pero lo será no y aquí estoy ahorita viendo el ritmo cardíaco de la persona vía bluetooth eso está genial me gustaría hacer un proyecto como este ahorita vamos a hacer y a mostrar que es bien simple hacer este tipo de mediciones obviamente lo que hemos hecho aquí es poner el bluetooth y poner una pantalla pero ahorita lo que vamos a hacer es usar solamente el sensor voy a desarmar el proyecto acá voy a quitar las cosas de acá y voy a usar solamente este sensor tengo aquí en mi mano que es el que está conectado aquí a la persona este sensor es uno que distribuimos aquí en la tienda es muy simple, es de tres voltios, tiene dos, tres salidas dos son para poder conectar y saber si está conectado el lado izquierdo y el derecho y la otra es una salida analógica que es como un potenciómetro por así decirlo es muy fácil de usar aquí tengo listo un arduino conectaré el sensor conectaré con carlos USB que por aquí anda aquí anda ahí está y abriré el código arduino que ya tengo listo por acá veamos que nos manda la señal ahorita hago el puerto serial el puerto serial donde yo recibo y mando información veo que me manda un montón de datos pero son muy grandes para poder verlos es una verdad puya comentarles el arduino tenemos una función hace poco la añadió que es para poder ver o graficar la información que te llega vas a herramientas abajo del puerto serial o el monitor serial dice sobre el prot abrimos este y aquí podemos ver el electro yo solamente con el sensor nada más un arduino y una persona que se ofrezca para poder hacer el ataque vemos ahí el sensor hoy veamos el código es súper complicado algo que está fuera de nuestros conocimientos son 19 líneas vamos poco a poco viendo cada línea como les dije tenemos que saber del lado negativo y positivo de la persona ponemos dos pins en este caso vamos a usar pins 11 y 10 para ver ambas cosas si llega señal ni de que la problema está conectada ponemos también la señal analógica que es la que vamos a leer esto es como un potenciómetro como una palanca no es nada complicado porque solo leemos si nos llega a cero que es bien bajo si nos llega a 1024 bien alto empezamos el puerto serial que es el cual cual comunicamos con la computadora ponemos el entradas los dos sensores verá del lado izquierdo si le llega uno del lado izquierdo y uno al lado derecho ni de que está vivo está conectado verdad si no le llega eso ni de que vamos a poner la señal a cero veamos que pasaría si no está conectada la persona voy a conectar el cable ni de que va a fallar solo mando una línea fuerte para que sea un dato de referencia vuelve a conectar y si me llega ni de que si está conectado lo único que hago leo la señal e imprimirla en este caso la señal la leo analógicamente y la imprimo en el puerto serial de 10 milisegundos para que se vea un poquito más decente ahora añadir las cosas de bluetooth y otras cosas pueden ver otro código en otra página web en ALSWB en la cuenta GIFO ahí pueden ver el código de arduino y el código de android que también tiene la pantalla y otra cosa interesante y también ustedes se animan a hacer algo con amor incluso sería genial cuando vean a su persona amada que se encienda un corazón más alto y esto fue interesante el deseo es que hagan más proyectos gracias por apoyarnos a ALSWB y espero que hayan pasado un feliz día al amor y amistad nuestra parte fue muy interesante y nos vemos en el próximo video adiós